Música Unos adolescentes, un proyecto de ciencia, unos maniquíes que cobran vida son algunos de los elementos de la obra automáticos que dirige Andrés Galarzeb. Esta obra nos hace reflexionar sobre temas vinculados a la naturaleza y qué está haciendo el hombre en la actualidad. Dame, que es sabrosa, dame, dame. Automáticos es una obra, es una comedia, pero es una comedia contada en clave de película de terror. Música El espectador además pasa de tener miedo a matarse de risa y habla sobre cinco amigos que tienen que hacer un proyecto para la feria de ciencias y están pasando cosas extrañas en el clima y suceden ciertas cosas que hacen que los electrodomésticos cobren vida y a partir de ahí se suscitan un montón de situaciones muy divertidas. Es una escenografía súper realista, o sea que toda la gente que venga a ver la obra probablemente se va a dar cuenta que todo el mundo ha pasado por eso que están pasando esos chicos. Todo el mundo ha tenido que hacer un trabajo para el colegio, todo el mundo ha tenido que pelearse para poder hacer lo que uno quiere y bueno, estamos contando además con una planta de luces súper imponente que parece como una película que baña la escena de una manera que es como si estuvieses metido dentro de una película. Eso es lo que termina pasando. ¡Oh! Estoy tan cansada. Es normal, ir de compras cansa un montón. Tienes toda la razón. Nos vendría muy bien un poco de ensalada. Buen día, señoras. Buen día, mozo. Buen día, mozo. ¿Tienes ensalada? Perdonen, pero ahora la tengo... ¿Qué dice aquí? ¿Congelada? Congelada, sí. ¿Ensalada? Prima. Me parece interesante de la obra es que este proceso de creación entre los adolescentes y entre los compañeros del colegio es una excusa para ver el proceso de creación entre ellos y el proceso de relacionarse, cómo en este trabajo empiezan a salir los rollos existenciales de cada uno. Ahora... No, pues yo te aviso. Ya. Omar, no te rías. Ya. Buen día, señoras. Perdonen, pero ahora la tengo congelada. Mi personaje es Omar. Es un adolescente que vive molesto con el mundo y que cree que todo va a salir mal siempre. Está muy molesto con su familia, no se relaciona mucho con sus amigos, pero para él este proyecto de ciencias es muy importante porque es la oportunidad que él tiene para demostrarse que las cosas pueden salir bien. En general, esta obra tiene todos los elementos para que uno pueda pasar por todas las emociones posibles. Hay mucho tono de comedia, hay bastante drama por las mismas historias familiares que tienen cada uno de los adolescentes y tiene bastante de terror porque los maniquíes cobran vida y no sabemos por qué. Y yo soy Fina, una de los cinco amigos que está preparando este trabajo para la Feria de Ciencias del Colegio y bueno, van a acompañarnos durante todas las preparaciones para poder lograr ir a la Feria de Ciencias y a lo largo de este proyecto y de las discusiones que tenemos para ver qué vamos a hacer pasan unos sucesos que nos llevan a un final muy sorprendente y que nos va a por ir a asustar un poquito. Es volver un poco a esa época, a las inseguridades de la adolescencia, a la vemencia de la adolescencia. Es muy divertido, es muy rico para mí hacerlo y de hecho también he tenido que fijarme en mis amigos que son adolescentes con algunos gestos, cómo hacen, cómo hablan, son más rápidos. Es que para el adolescente la vida se acaba mañana y eso es un poco lo que estoy tratando de emular con este personaje y está súper divertido. ¡Va! ¡Oh! ¡Estoy tan cansada! Es normal, ir de compras cansa un montón. ¡Tienes toda la razón! Nos vendría bien un poco de ensalada. Yo quiero un café con leche. ¿Descremada? ¡Sí! Invitamos a toda la gente de Metrópolis a que vengan a vernos al Centro Cultural del Olivar de jueves a domingo a las 8 de la noche, automáticos, imposible perderse. La banda de roja japonesa Deering Ray llega a nuestra capital. Será una noche espectacular con mucho anime, cultura visual y música de la buena. Deering Ray es una banda japonesa que ya tiene más de 10 años de trayectoria. Bueno, son más que nada Visual Cake, que es una banda japonesa que se preocupan así bastante en el aspecto físico, más en lo visual, en el look así bien extravagante, bien loco. Y bueno, o sea, son más que nada J-Rock, que es rock japonés, pero influenciado bastante en lo que es el New Metal americano. Es una gira latinoamericana, sí, una gira latinoamericana. Van a pasar por Brasil, Argentina, los países siempre los puntos más comunes de Latinoamérica. Es un espectáculo a todo dar, o sea, ellos en verdad dan todo en el escenario. Arto metal, muy, muy, muy fuerte. Yo de verdad estoy muy emocionada porque yo he esperado 8 años para ver esta banda. Es una banda muy especial para mí porque, bueno, prácticamente he crecido con la música de ellos y este, nada, pues no los he seguido y espero que así como yo, yo sé que, bueno, y sé que también hay más fans que también están con la misma expectativa que yo de ver esta gran banda, pues no. Habían rumores de que ellos iban a venir hace dos años y todos se quedaban rumores y ahora que lanzaron oficialmente, pues que iban a venir acá a Perú, al principio no todos que estábamos, o sea, no se confirmaba si es que de verdad iban a venir o no. Pero ya cuando comenzaron a sacar la publicidad y todo eso, como que ya todos pues dijimos sí, de verdad, de verdad van a venir. El grupo lo conocí investigando diferentes tipos de música, ¿no?, en YouTube. Un día, en una combinación de videos, ¿no?, di con este grupo y me atrajo más que nada el sonido, porque ellos investigaban mucho en el campo de lo que es el metal, ¿no?, y sobre todo las letras, ¿no?, el sentimiento que ponían ellos durante la interpretación, ¿no?, especialmente durante los momentos, los solos de guitarra, ¿no?, el poder de su música fue lo que más me cautivó, ¿no?, cuando vi de uno de esos videos. No se van a arrepentir, la música del álbum está muy buena, con la que van a venir los equipos, o sea, es un concierto que no nos van a olvidar jamás, es una, de verdad, va a ser genial, de verdad. Ese día, el 25 de noviembre, no se pierdan el concepto de Dylan Gray en el Parque de la Exposición. Y para todos los fanáticos de la banda Dylan Gray tenemos entradas para regalar. ¿Qué tienen que hacer?, ¿nos escriben un correo electrónico o nos envían un mensaje al Facebook contándonos qué canción es la que más les gusta? Suerte para todos y luego conoceremos a la lista de ganadores. Es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque todavía hay mucho más aquí en Metropolit. Gracias. 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 Gracias.